Créditos Casa Propia en Avellaneda, está el Presidente Alberto Fernández. Miren, siempre digo a Jorge, a Cato, a todos los que colaboran conmigo día a día en el gobierno, que no hay momento más grato que el momento en que uno ayuda a una familia a tener su techo. Porque hoy en día tener un techo propio es un derecho humano, es un derecho que todos deberían tener, todos, todos y todas. Hace unos días en Tucumán entregamos la casa número 50.000, y la verdad lo celebramos mucho, y ver la cara de esas familias ingresando a la casa soñada, sabiendo que van a dejar de alquilar o que van a dejar de vivir con sus padres y que van a tener un espacio propio, como decía recién alguien en un video para poder tener su propia intimidad. La verdad es que es un momento tan gratificante, tan gratificante, que a mí me llena el espíritu, me llena el alma, me llena el alma. Tanto como ustedes, tanto como ustedes. Porque lo que siento es que estamos ayudando a vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más justa, donde aquellos a los que les cuesta acceder a una casa, encuentran un Estado que se ocupa de ayudarlos a tener una casa, a tener un techo propio. Días atrás, en un discurso que me tocó dar en la Casa de Gobierno, yo les señalaba, son momentos muy difíciles en el mundo, venimos de momentos trágicos, donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos, donde cuando estamos saliendo hay una guerra que se desate y trastoca toda la economía, todo eso, en todo eso pasa. Pero lo que nunca hay que olvidar, porque muchos siembran desaliento y les siembran desesperanza en la gente, que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Cuando yo estaba en campaña, en la ciudad de Mar del Plata, me acuerdo que dije, voy a crear el Ministerio de la Vienda, para que haya una persona, una persona, que solo piense en el techo de los argentinos. Porque eso antes era una secretaría del Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio que hace muchísimo por la Argentina. Para que ustedes tengan noción, en este momento la Argentina tiene 5.000 obras públicas en marcha, en toda la Argentina, a lo largo y ancho de la Argentina. Y que son obras muy importantes, porque son obras que unen ciudades, unen localidades, favorecen el llevar la carga, la producción del norte a los puertos, de ir al Pacífico, estamos haciendo un túnel que cruza la cordillera para llegar más rápido al Pacífico. Son obras enormes, enormes, enormes. Pero yo necesitaba, estaba convencido que necesitaba a alguien que solo piense en el techo de la gente. Porque cuando uno piensa en la dimensión de las obras que Gabriel lleva adelante, a veces puede ser, humanamente ocurre, que el tema de la vivienda pase a un segundo plano. Bueno, pero yo quería tener a alguien que piense solo en la vivienda, solo en la vivienda. Y gracias a Dios que me lo crucé a Jorge. Gracias a Dios que me lo crucé a Jorge. Porque interpretó mejor que nadie mi preocupación. Interpretó mejor que nadie mi preocupación. Y entonces llevamos dadas a familias 50.000 casas. 50.000 familias que no tenían casa, hoy tienen su casa. La construimos en este tiempo. O las terminamos de construir porque algunas eran obras que había empezado a construir Cristina, que vino Macri y dejó de construirlas y que nosotros vinimos a terminarlas de construir. ¿No? Y otras que construimos nosotros. Y otras que estamos construyendo, como este edificio que es parte del Procrear, donde están compañeros y compañeras trabajando y que en poco tiempo sortearemos entre los que quieren acceder a tener un departamento en un edificio como este. Pero vengo de San Telmo, de la isla Maciel, y vi la cantidad de casas que estamos construyendo en la isla Maciel. Y ayer fui a un pueblito muy chiquito que queda en el centro de Buenos Aires, que se llama Pila. Hermoso pueblo, hermosa gente. Pila tiene 6.000 habitantes. Es un pueblo sin pobreza. Vive básicamente de la agricultura y la ganadería. Allí estamos construyendo 120 viviendas. Allí. Donde alguno podría decir, no las necesitan. Sí las necesitan. ¿Quiénes son las que necesitan? Y por ahí hijos que están viviendo con sus padres, matrimonios jóvenes que están viviendo con sus padres, ellos lo necesitan. Como también lo necesitan quienes están recibiendo hoy el crédito. Lo necesitan para los que tienen un terreno propio para construir su propia casa. Pero muchos también para aprovechar el terreno de sus padres, de sus hermanos, para construir en algún lugar su propia autonomía. Y eso para nosotros nos llena de regocijo. Nosotros tenemos que trabajar incansablemente para que cada argentino, para que cada familia argentina tenga un techo digno que los proteja. Y mientras eso no lo logremos, no vamos a estar tranquilos con nosotros mismos. Recién hacía una alegoría, Jorge, sobre soñar con que cada uno tenga su casa. Y por qué en vez de soñar con la casa de nuestros hijos, nosotros soñamos con un país mejor. Y yo interpreto... Somos los dos argentinos juniors, debe ser por eso que nos entendemos. De allá hay un tercero. De allá hay un tercero, mirá qué grande. De allá hay compañeros. Pero viste que los hinchas argentinos juniors nos miramos y nos entendemos. Debe ser por eso, debe ser por eso. Pero la verdad es que lo que en el fondo, estoy seguro, Jorge quiere decir, dejemos de pensar en nosotros, pensemos en todos, pensemos solidariamente, para que todos, no para que nosotros y nuestros hijos tengan una casa, sino para que todos tengan una casa. Ese es el país mejor del que habla Jorge. Y me acordé que en algún momento de la campaña yo les dije a los argentinos algo en lo que sigo creyendo. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente como día a día lo pongo. Y tenemos que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto. A todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. Que eso, esa es la Argentina que verdaderamente se está moviendo día a día. Así que, muy feliz de estar acá. Muy feliz de que estamos cumpliendo nuestra promesa. Para los que están preocupados, quiero que sepan todos, ni la obra pública, ni la vivienda se va a paralizar por nada. Vamos a seguir construyendo casas y vamos a seguir haciendo los caminos, las cloacas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina. Porque mientras haya un argentino que necesita vivir mejor, vamos a creer en ello. Más allá de lo que piensa alguno, donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso nos lo enseñó Evita y vamos a cumplir con eso. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. La palabra del presidente Alberto Fernández en Avellaneda. En cualquier momento volvemos con más información. Hasta luego.